Men, terror en las sombras, o como me gusta llamarla, hombres Esta película es dirigida por Alex Garland, quien dirigió Ex Máquina Y protagonizada por la gran Jessie Buckley y el gran Rory Kenyan Esta cinta se centra en Harper Una mujer que recién acaba de pasar por un mal momento a nivel personal Su esposo falleció Y ella va en un viaje como de sanación a esta casa en medio de la naturaleza Alejada un poquito de todo Quiere estar sola, quiere intentar superar este mal momento de su vida Pero las cosas se empezarán a poner un tanto complicadas Con los hombres que aparecen en su vida en ese momento Que habitan por ahí Empieza a tener ciertas experiencias un tanto perturbadoras Y veremos como todo esto de alguna forma va conectado con su propio dolor Con su propia experiencia de haber perdido a su esposo Y los sentimientos de culpa que la han acompañado desde entonces Por el título que le agregaron en español El de terror en las sombras Porque el título original de la película es solo men Hombres Me da la impresión que te la quieren vender un poco como la película de terror convencional Y no es así Es una película que sí es de terror Es de suspenso sobre todo Pero no es convencional Yo incluso la tallaría Y perdonen que utilice esta palabra Suelo odiarla Porque creo que la gente la usa mucho a la ligera Pero para mí esta película ahí Tiene su raya Algunos podrán pensar que sobrepasa Ya los niveles Cada quien lo elige Pero creo que es pretenciosa La verdad En primera Bueno no 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 Me rehúso Quiero empezar por las cosas buenas Es que ya iba a empezar con el veneno Porque me encanta Pero no Quiero empezar con las cosas buenas Que son las actuaciones A Jessie Buckley Estoy bastante segura Que esta actriz No se va a ir de este mundo Sin un Oscar Porque me parece maravillosa En todo lo que la he visto Me ha parecido increíble Creo que ahorita es una actriz Muy poco apreciada Quizás es por los proyectos En los que elige estar Son películas de muy bajo perfil Pero cintas buenas O al menos que requieren Buena actuación de ella Y Rory Kinnear Está muy bien en esta película Porque Él interpreta a todos los hombres Ya perdón Voy a dejar de decirlo así Es que es por el meme Es por el meme No soy una feminista de esas Ni nada Pero si A él le toca Interpretar A estos hombres A todos los hombres De la película La cuestión es que Como técnicamente Son personajes diferentes Rory Kinnear Sabe darle un matiz Muy diferente A cada uno de ellos Tienen Diferentes movimientos Corporales El estilo de voz Cambia Los acentos Además de que Claro Ayuda la caracterización Pero en si Lo que puedes ver Que es de Rory Kinnear Es muy bueno Y me agrada Porque Hay momentos Que un personaje Por ejemplo Jeffrey Que es uno de los que Conocemos primero El que le está rentando Esta casa A nuestra protagonista Tiene Una Vibra un tanto Un poquito encantadora Cálida Si lo quieres ver así Pero de repente Tiene momentos Donde Te levanta un poquito Las alarmas De esta persona Es agradable Pero definitivamente No me iría a tomar Un café a solas Con este tipo Algo de ese estilo Las red flags Que le dice la chaviza Y así con otros personajes Del propio Rory Kinnear Lo cual Es una metáfora De todos los hombres Son iguales Podemos verlo Llevado a la pantalla De esta forma Que todos los hombres Son interpretados Por el mismo actor Que a ver Está muy en tu cara La verdad Esa 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 declaración De la película Pero me parece Una forma muy interesante De De contarlo Me parece Una forma Muy Creativa De llevarlo a la pantalla Me gusta Me agrada Porque Porque a pesar de que Técnicamente No es algo Que la protagonista Vea O reconozca Que es la misma cara Tú como audiencia Sí Y eso hace que te inquiete Eso empieza A ser un factor Pues Un tanto Molesto Pero de la buena forma Es como Uy Aquí hay algo Aquí hay algo Que no Casca bien Y hay muchas cosas Así en la película Y me agrada Que tengan Ese suspenso Latente Me gusta mucho A veces En ciertas películas De terror O de suspenso El mejor suspenso Que manejan No es el que está En tu cara De repente Bajan toda la música Y luego de repente Así la suben De un De fregazo Y un screamer Y ya saben Toda esa parafernalia De este tipo De películas Lo que me suele gustar Es cuando Hay algo Que no anda bien Tú sabes Ves las señales La película Las pone Pero No está pasando Técnicamente Nada grave Es solo que Ves esas señales Y ya por eso Pues La cinta Y su ambiente Se torna Un tanto inquietante Incluso en las escenas Más calmadas Donde la película Se permite Presumirnos De su buena fotografía De lo lindo Que es el paisaje Donde está Que es bellísimo Y bueno Con esta fotografía Que tiene la película Es muy linda Es una cinta Muy bonita De ver Incluso No solo En los exteriores Que podrían Presumirnos más Sino también En los interiores En precisamente La casa Donde está La protagonista La fotografía Luce muy bella Es muy linda Es una película De A24 Que esperábamos O sea En aspectos técnicos A pesar de que A24 No tenga mucho dinero No tenga los dólares Así como Otros grandes estudios Son cintas Que van a estar Muy bien tratadas Con lo poco De presupuesto Que puedan tener Le van a echar Muchas ganas También ahí El score Es maravilloso Es muy bueno Y también Es muy inquietante Juegan con ahí Unas que otras cosas De la protagonista En un punto Ella entra a un túnel Y le da risa El eco Todos de eco Eco Todos hemos hecho eso En algún punto del tiempo La protagonista Empieza a hacer eso Con unos pequeños cánticos Canta una especie De notas Y después en la película Vemos esas notas Aplicadas a escenas Pues De suspenso Escenas intensas Y me gusta Como lo llevaron a cabo Que por cierto Me gustó mucho Esa escena del túnel El único pero Que le veo Además de que duró Quizá un poquito más De lo que debería Pero está bien Porque estaban Construyendo suspenso Sino que La protagonista No aprovechó El momento Para gritar Yo lo hubiera hecho Ay perdón En lugar de tener Mente de tiburón Tengo mente De alguien de preparatoria Perdón Pero poniéndonos serios Como decía La película Visualmente Es una chulada El score También Las actuaciones También Propone cosas De manera Interesante Y creativa Pero Y es ahí donde Yo quería empezar Con el veneno Pero me lo aguanté Denme crédito Por eso Es que Les digo que La película Rosen Rosen Pretenciosa Porque todo ser vivo Que es hombre Es un villano Tiene aspectos Tóxicos De la masculinidad Tóxica Obviamente Tiene estos aspectos Y se siente Y se siente muy En tu cara Se siente como Un tremendo regaño Es como Hay un poco De película En tu agenda Política Se siente un poco Así Muy en tu cara La película Tiene muchos Simbolismos De Adán y Eva La sexualidad El poder De la mujer Pero no Del poder femenino Bueno Sino del poder Que muchos hombres Dicen que tienen Por ser mujer Pueden controlarlos Por el medio De la sexualidad Cosas así Un montón De excusas Para los Hombres que son Malos Actuar de esa forma Ser unos patanes O ser unos tóxicos Y la cinta Trata como Si todos fueran así Como si fuera Una interminable Espiral De Hombre malo Hombre malo Le sigue Le sigue Le sigue Muere uno Y sigue otro Muere uno Y sigue otro Y un poco Si Pero no es Con todos Realmente Se siente como Un regaño Hacia los hombres Tremendo Y Ay No sé Es decir Yo creo que A ver Cada quien puede Expresar en su arte Lo que quiera Para algo Es su propia Película Y pueden decir Lo que les guste Pero yo creo que Cuando tienen agenda Política Deben de Buscar la forma De que sea más Más sutil Que no se sienta Como un regaño Porque esta se siente Como un regaño La película de Pinocho De Guillermo del Toro Trae una agenda Política bastante Interesante Que está muy bien Cuadrada Queda muy bien Con la que la película Nos va contando Y no se siente Que nos estén regañando O nos estén Cermoneando Y esta película Sí Que a ver Es una de cal Y una de arena Porque Se siente muy en tu cara Pero la forma En la que está contada Me agrada Pero se siente muy en la cara A lo que voy Es que siento Que deberían ser Más sutiles Pero bueno No todo el arte Es sutil Vamos a dársela Por medio buena Pero a mí No me terminaba De convencer Que fuera algo Un regaño Tan 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 obvio En la cara De la audiencia Pero puntos Porque está contada De una manera Pues creativa Y es al final Lo que rescata La película Es algo que Que si bien Tú sabes Que te están Cermoneando Al menos Es interesante La forma En la que lo están Haciendo Y eso es algo bueno Ahora El final Obviamente No se los voy a Spoilear Pero yo me quedé Como Yo no daba Crédito A lo que estaba Viendo No sabía Si era bueno No sabía Si era malo Yo no sabía Nada Es de esos finales Que te dejan Así como ¿Qué acaba de pasar? No sé si me gustó No sé si me disgustó Claramente Estoy impresionada No sé si de la buena Manera O de la mala Manera Pero impresionada Estoy Es algo que Como que No me esperaba Para nada La película En un punto Se torna Un tanto Mística Un poquito Increíble Por ciertas cosas Por ciertas cosas Que están pasando En realidad Desde un principio Cuando tú ves Que todos los hombres Son el mismo actor Tienen la misma cara Y la protagonista No lo nota No sabes Hasta qué punto Las cosas son realidad O son parte De la perspectiva De la protagonista Como viene De un trauma Muy fuerte Como está cargando Una culpa Muy grande Igual Ella no puede ser Nuestros ojos 100% confiables En lo que está sucediendo Porque Trae mucho Detrás de ella Entonces Ya hay ciertas cosas Que Que igual no Cuadran desde un principio Pero rumbo Al tercer acto Sucede algo Y tú dices ¿Qué? ¿Qué? Y la película Hasta se siente Como si fuera Un sueño Como si fuera Una alucinación La misma edición De la película El score Que ponen ahí La manera En la que está montada Te hacen dudar Completamente De que Si está pasando Algo Verdadero Si lo que estás viendo Es cierto Y hay un montón De cosas Que te hacen dudarlo Pero rumbo Al final Tú dices Si pasó En la vida real Claramente Cosas así No podrían pasar Esto tiene que ser Una especie De metáfora Y así lo vas Diseccionando Mientras sucede Todo ese tercer acto Todo ese clímax Yo al menos Lo iba viendo Como una metáfora Que te quiere decir La película Una manera en la que Internamente Nuestra protagonista Se enfrenta A sus demonios Por última vez No sé si de la manera Más satisfactoria Para ella Es que no puedo Entrar a detalles Porque sería Spoiler tremendo Y no quiero hacer eso Pero ya rumbo A la escena final Sucede algo Concretamente Un pequeño vistazo Una toma Que te hace saber Que si bien Quizá no sucedió Lo que tú viste Tuvo que suceder Algo gordo Pero La película decide Tú averígualo No sé Dímelo tú Creo que está bien Que eso lo dejarán Totalmente a la Interpretación De la audiencia A veces no me gusta Que las películas Hagan eso Para mí es algo Vago Para mí es como Me fui Tremendamente De la raya Y ya no supe Cómo explicarlo Y cómo terminarlo Así que la audiencia Lo averigüe De hecho esto me pasó En una de las peores Películas que he visto Este año Que se llama Memoria Que seguramente Va a estar en el top De lo peor del año Se viene video De eso Pero ya Como No sé A finales de diciembre O algo así Es algo que a veces No me suele gustar Si lo hacen mal Pero obviamente Creo que aquí estuvo Bien hecho Me gustó Cómo terminó La película Pero ahí Tuve mis reservas Con ella En conclusión Men Terror en las sombras Es una película Que Que está contada De forma muy creativa Toda esa Tremenda Agenda Política Que te quiere cargar Que ese regaño En tu cara Que lo hace No es útil En ninguna forma Posible Es totalmente De hombres malos Hombres malos Es completamente Un regaño En la cara Y lo hubiera odiado De no ser porque Aunque si Todo está Muy de frente La película No intenta Esconder para nada Sus intenciones Al menos de la forma En la que te cuentan Las cosas La manera en la que La película Decide expresarse Es de forma muy creativa Y eso me agradó Al final Como decía ahorita Cada quien elige Si va a tener una agenda En su arte Y la forma En la que lo expresa Si es sutil O si es completamente directa La película Elige lo segundo Ser directa Y Es una película creativa Tiene maneras De expresar Ciertas cosas Ciertas actitudes Tóxicas De De la masculinidad Que no todos Los hombres son así Yo sé O de los traumas De la protagonista Tiene formas De expresarla De la cinta De manera Muy interesante Tiene un suspenso También Muy padre Muy bueno La fotografía Es muy linda El score Es chulísimo Me puso De nervios En bastantes momentos Eso sí Les digo El suspenso Muy bien manejado El suspenso Muy bien manejado El score Ayudó Bastante Grandes actuaciones Es por parte De Jessie Buckley Gran actriz Gran actriz Y Rory Kinnear Que le tocó Un trabajo Pesado En interpretar A todos los hombres En la cinta Muy bueno Y un factor Muy Inquietante En la cinta Ver que todos los hombres Tenían el mismo rostro Eso me gustó Y si bien he dicho Que la película Es muy creativa También a veces Creo que se pasa De lanza Y la verdad Sí llega a ser Pretenciosa Odio que utilice La gente Esta palabra De pretencioso O sobrevalorado En el cine Porque creo que La gente lo usa Para cualquier cosa Que simplemente No le gusta O no le entiende Pero siento que Aquí la película Sí llega A esos A esos Toques A esos ángulos De pretensión Que Podría mucha gente Decir que es Muy muy pretenciosa Yo quiero Defenderlo un poco Diciendo que Tiene pues Simbolismos Que se defiende Mucho en eso Se escuda mucho En esto Para darle significado A ciertas cosas Ciertas idas de olla Ciertas loqueras Que la cinta propone Y sí Llega a ser Muy pretencioso Pero A ver La cinta Lo intenta E intenta Expresar Toda esta agenda Política De la manera Más creativa Que puede Y pues sí De repente Se le va la onda Y se percibe Muy exquisita Sobre todo En el tercer acto Tú dices Esto se les fue En las manos Alguien claramente Estuvo en drogas Cuando escribió Este clímax Que yo Me dejó Muy impactada El clímax Yo me quedé así Como Esto está pasando Pasó o no pasó Y para empezar ¿Qué está pasando? Hay muchas cosas En la película Que son totalmente Interpretativas Es decir Yo le puedo dar Un significado Y ahorita Ustedes me dicen Que estoy loca Y cada quien Le va a dar Un significado Diferente Esto es así Tiene un final Debatible Pero no de si Es bueno o malo Aunque también Un poco Sino más Más bien En lo que significa En los hechos Que ocurrieron En ese clímax Creo que es Una película Interesante Que vale la pena Darle una checada No es una cinta familiar Quiero aclarar Pero sí Con mucha agenda Política Para terminar Me encantaría Que se armara el chisme Con su opinión O expectativas Sobre los hombres No Sobre esta película En la caja de comentarios Y bueno Me voy Que se armara el chisme Que se armara el chisme Peacock Que se armara el chisme Puede Unido